El color de la muerte Actualmente, en Occidente, el negro es el color del duelo, aunque durante la Edad Media Europea lo era el blanco, asociado con la palidez de la muerte. En el Antiguo Egipto y en el Imperio Romano, el color que representaba la muerte era el rojo. En Egipto se asociaba con el desierto y en Roma se relacionaba con el color de la sangre. El azul fue el color del duelo en la Antigua Bretaña y hoy el azul pálido lo es en Siria. En China, muchos seguidores del budismo guardan luto con color amarillo.